Me embruja el murmullo del río y del monte Con lluvia de mayo me quiero mojar Voy a correr como el robo en la noche Pretendo sentir toda tu inmensidad Me guía la luz de un rayo de luna La clara de alba al amanecer Me llena de vida toda la enosura De esta tierra verde que aprendo a creer Quiero saltar de la rama de un rode Gritar tu nombre y echar a volar Tengo la fuerza del viento del norte Y esa bravura que viene del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!